El objetivo que estamos buscando es este, ¿vale? Hacer un ciclo, iniciar un primer ciclo que nos haga un for, que nos haga una multiplicación. Una multiplicación de dos números, del número por ejemplo 5 por 7, 5 por 7. Primero vamos a limitar el límite inicial, es 0 y toca 0. Le da un límite inicial y lo tiene que tocar. Entonces, pues dije, bueno, me lo toca, va a tocarlo, va a tocar el límite inicial igual, ¿vale? Y, pues de acuerdo acá, entonces toca el límite inicial y lo va a hacer cuantas veces, lo debe hacer. El 0 es la primera vez, el 1 es la segunda vez, el 1 es el 2 es la tercera vez, el 3 es la cuarta vez, el 4 es la quinta vez, el 5 es la sexta vez, el 6 es la 7 vez. O sea que cuando llega acá el y hasta el 6, entra, lo hace, vuelve al for y acá, cuando va a llegar a volverse a meter al for, pero ya es 7, le dice, no señor, usted ya se pasó de 7, no lo puede hacer y no entra nuevamente al for hacer nuestro ciclo ascendente. Ahí ya no vuelve a entrar, nos vamos a auxiliar con una Aurelia de apoyo. Y, pues como la multiplicación es 5 por 7, 7 veces que se hace el ciclo, entonces se van a sumar 5 veces, ¿cuántas veces? El 5 se va a sumar, ¿cuántas veces? 7 veces. El 5 se va a sumar 7 veces que entra al ciclo y lo hace, 7 veces que entra al ciclo y lo hace. Pueden hacerlo con un J-Paint, si quieren, si quieren meterle un J-Paint a esto para que se vea más bonito, que en este momento no es tanto el interés de que sea bonito, sino de que aprendamos cómo hacer el análisis y desarrollo, no tanto que sea bonito. Si quieren hacerlo bonito, pues tienen que por acá traer las librerías, las librerías de Swing, para que puedan utilizar el J-Paint. Por ahora, lo que me interesa es que me aparezca desde Consola. Entonces, con esta línea que tengo acá, la línea 39, con la línea 39, hagámosle un dash para que se pueda observar mejor. Con la línea 39, en la línea 39, lo que estoy haciendo es imprimir el resultado temporal de la multiplicación cuando entra, ¿a dónde? Cuando entra al ciclo. Y en la línea 38, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Esta línea lo que estoy haciendo es imprimir el número de ciclos que lleva hecho, o sea, cuántas veces se está entrando al ciclo, al for, cuando entra dentro del ciclo, pero falta al final, después del ciclo, que nos diga cuánto es ese for que está sacando, cuánto es el for que está sacando, el resultado final de esta operación. Entonces, por eso se le mete este System.Print a ULN, que es el resultado final de la multiplicación. Bueno, listo, pues siendo así, lo vamos a correr, Control-S para guardar, Control-F11 para correr, y lo está corriendo por ahí atrás, acuérdense que acá lo tengo en T-Tesh, entonces me lo corrió por aquí atrás, volvamos a dar, Control-S y Control-F11, a ver si, ya lo corrió, lo corrió por aquí, y, y que, bueno, listo, ahora sí ya quedó como mejor. Entonces, entonces nos quedó así, ahora, bueno, no sé por qué esto me quedó con un espacio ahí, mire, por este espacio, no me gustó ese espacio, quítelo, Control-S y Control-F11, realmente ahora sí quedó sin espacio, o sea, que cuando entra al primer ciclo, acá está entrando al primer ciclo, acá entra al primer ciclo, está en el ciclo, acá lo como arrancamos desde cero, está en el ciclo cero, ¿vale? El resultado es cinco. Entonces, cuando entra al ciclo cero, cuando está entrando por aquí, a este ciclo, el resultado que nos está dando es cinco. Ah, bien, entonces el resultado, ¿cuál va a ser? El resultado es cinco, en el ciclo cero, acá, este. El resultado va a ser cinco. Listo, mirelo, acá está. Como lo habíamos visualizado desde el tablero. Ahora, siguiente, en el ciclo uno, el resultado debe ser diez. Venga, a ver, entonces, en el ciclo uno, en el ciclo uno, ¿cuál es el ciclo uno de esto? El ciclo uno, el resultado es diez. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, en el ciclo dos, el resultado, ¿cuánto es? Quince. Veamos, entonces, en el ciclo dos, el resultado es quince. Venga, a ver, en el ciclo dos, el resultado es quince. Para acá, el ciclo dos, ya llevamos trece ejecuciones en nuestro procesador. Ciclo dos, el resultado es quince. Sí. Ciclo tres, entonces, en el ciclo tres, el resultado es veinte. Sí, el ciclo tres, el resultado es veinte. Siguiente ciclo. En el ciclo cuatro, el resultado es veinticinco. Entonces, en el ciclo cuatro, veinticinco. En el ciclo cuatro, venga, a ver, ciclo cuatro es veinticinco. Ciclo cinco, ¿cuánto va a ser? Va a ser treinta. Ciclo cinco va a ser treinta. Ciclo seis va a ser, ¿cuánto? Treinta y cinco. Ciclo seis, y último, va a ser con resultado, ¿cuánto? Con resultado treinta y cinco. Ciclo cinco, que acá al final, con este system, estamos diciendo ya el resultado total de la multiplicación es treinta y cinco. Ah, listo. El resultado total de la multiplicación va a ser treinta y cinco. Sí, míralo, acá lo tenemos, igual que acá. Míralo, es este. Entonces, el resultado total de esta vaina es este. ¿Por qué este es el resultado? Porque estamos imprimiendo, es auxiliar. O sea, que si yo manejara, enviara esto a otra clase, si esto lo manejara a otro objeto, el que tengo que sacar, el que tengo que sacar, la variable que me va a sacar el resultado es quién? Auxiliar multiplicación. En vez de auxiliar, a mí me gustaría como más bien, en vez de colocarle eso de auxiliar como resultado multiplicación. O sea, es saber, mire, esta variable es la de resultado multiplicación. Pero bueno, todo el tutorial lo empezamos así. Este tutorial lo empezamos como a trabajar así. Y este porcentaje n, este porcentaje n nos ayuda mucho si queremos bajar una línea dentro del comentario que hagamos. ¿Sí? Dentro del comentario que hagamos. Por ejemplo, si yo le quito este porcentaje n, si le quito este porcentaje n, este porcentaje n es lo mismo que colocar este system.outprintln antes, que nos va a bajar una línea. Si yo quitara este porcentaje n, ¿listo? Miren que este espacio que coloque acá, el espacio, no, este espacio que había colocado acá, este espacio, ya no se va a registrar. Control-S y Control-F11, ¿ven? Se quito el espacio. Ahora, entonces, si le vuelvo a colocar el porcentaje n, pero lo coloco ya doble, pues se va a bajar dos veces. Control-C, Control-N, Control-N, Control-S, guardar y Control-F11, corriendo, listo, se bajó dos veces. Y si habilito este system, que es lo mismo que colocar dentro acá el slash n, que es lo mismo que colocar el slash n, se bajaría tres veces. Control-S y Control-F11, corriendo, se bajó tres veces. Miren, una, dos y tres veces se me bajó.